Hoy estamos de visita en la obra de nuestra empresa socia Cumbania Larraín para ser parte del operativo de vacunación por COVID-19 de nuestros trabajadores de la construcción. Hemos visitado la obra junto al Ceremi de Salud, Manuel Fernández, quien ha podido corroborar en terreno y verificar el cumplimiento del protocolo sanitario, las condiciones en las que nuestros trabajadores pueden desempeñar sus labores y ha sido parte de este operativo tremendamente exitoso. Ya hemos recorrido varios proyectos con esta iniciativa que nos ha permitido inmunizar en su lugar de trabajo a nuestros colaboradores. Hacemos un llamado a la comunidad en general y a los trabajadores de las obras donde prontamente vamos a visitar para que se unan a este proceso en búsqueda de acelerar la inoculación de la mayor cantidad de población de nuestro país. La Secretaría de Salud Pública junto con la Cámara Chilena de la Construcción han realizado una alianza de tal manera de generar estos operativos que permitan que la vacuna llegue hasta el lugar de trabajo de las personas atendiendo el avance del calendario de vacunación. Hoy día que estamos en el rango de los 30 a los 40 años. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. La solución es obra de todos.